Hola, mi nombre es Diego Moncada y hoy vamos a hablar sobre la islamiento. La comodidad es importante, ¿no crees? Nadie quiere sufrir de calor en el verano ni de frío en el invierno. De la misma forma en que se construye una casa, el aislamiento es de vital importancia a la hora de hacer tu trailer. Hacer que tu aire acondicionado trabaje más de lo necesario para mantener una temperatura agradable no es una buena idea. Lo creas o no, el aislamiento a menudo se pasa por alto en muchas unidades de food truck. Algunos están mal aislados, mientras que otros ni siquiera tienen aislamiento en lo absoluto. En Smoking Joe's Trailers nos enorgullecemos de garantizar que todas nuestras unidades están aisladas. No solo en las paredes laterales, sino en todo el techo de la unidad. Piénsalo bien, ¿alguna vez has trabajado en una cocina caliente? Exactamente. Así que podrás entender la importancia de un aire acondicionado efectivo y un excelente aislamiento. Cuando compras en Smoking Joe's Trailers, puedes estar seguro de que tu food truck estará bien construido, bien aislado y preparado para resistir todos los cambios de temperatura. Una vez más, mi nombre es Diego Moncada y espero hayas disfrutado este video. Si quieres ver más videos como este sobre consejos para tener en cuenta a la hora de comprar tu próximo trailer, entra en texasfoodtrailer.com y regístrate gratis. Así podrás recibir en tu correo electrónico excelente contenido extra como el siguiente. Una copia digital de nuestro libro, 10 pasos esenciales para tener en cuenta a la hora de comprar tu primer food truck, 5 mejores lugares para estacionar y generar mayores ganancias, y 6 comidas que te harán alcanzar los 6 dígitos. Una guía para planear el menú de tu food truck. No olvides dar me gusta a este video, compartir y suscribirte. Y recuerda, puede que olvides la receta de un platillo, pero nunca olvides la receta del éxito. 3 cucharadas de trabajo duro, una cucharada de concentración y determinación y una taza gigante de no dejes para mañana las increíbles acciones que puedes tomar hoy. Dios los bendiga y recuerde mantenerse increíbles. ¡Suscríbete al canal!